Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño rincón del mundo. Continúo mi recorrido por el cine argentino con la película Eroguina de Raúl de la Torre año 1972. Esta es una película que no mucha gente ve. Raúl de la Torre es un cineasta que creo que merece un lugar mucho más importante que el que se le da en la historia de nuestro cine. Y creo que esta es una de las películas en las que Graciela Borges alcanza una de sus actuaciones más memorables y más íntimas también. Entonces quería explorar esta película porque me parece que vale la pena, me parece que tiene muchos elementos dignos de rescatar. Y además porque bueno, creo que es un ejemplo perfecto del cine centrífugo, como lo llama Ricardo Manetti, de los años 70. Así que vamos a ver algunos aspectos de esta película, que podemos aprender acerca del cine, acerca del cine argentino y acerca de nosotros mismos. Como siempre, empiezo compartiendo con ustedes estos temas recurrentes en el cine argentino que he visto a lo largo de muchos años de dedicar horas y horas a nuestro cine. El tema del pasado creo que es evidente, como se manifiesta en esta película. Se trata de una película que un poco explora el papel del psicoanálisis y el psicoanálisis en sí es una exploración del pasado para entender el presente, para enfrentar el futuro, etc. Entonces el tema del pasado se ve de manera patente en esta película. Vemos también imágenes de encierro. Si recuerdan al principio, vemos a Penny encerrada en su departamento, la gente afuera en la calle caminando, las multitudes, las muchedumbres, y ella encerrada en su departamento. Por supuesto, esto es simbólico, demuestra o quiere simbolizar el aislamiento en el que ella se ha visto envuelta. Entonces creo que este es un tema también que podemos encontrar en esta película. Se trata de una exploración del individuo. ¿Qué significa ser un individuo? No tanto en la dicotomía individuo-poder, pero el tema del individuo obviamente está ahí. Se trata de una película que explora un personaje. Es un solo personaje. El personaje está heroína. Así que creo que esos temas están ahí de manera bastante obvia. Bueno, persecución y huida del sur, estos no realmente, pero bueno, siempre me gusta presentar todos estos temas y compartirlos acá con ustedes para ver cuáles de ellos se ven reflejados en la película que estamos investigando en el momento. Para poner la película en el contexto, tenemos que mirar qué implica el cine argentino de los años 70. Y tenemos una época que empieza con mucha libertad de expresión. Tenemos películas controvertidas. Muchas películas que exploran aspectos que antes tal vez no se podían explorar porque recuerden que en los años 60 habían terminado con bastante, bastante censura. Entonces los 70 también eventualmente iban a terminar de esa manera, pero al principio hay mucha más libertad para que los cineastas exploren temas y personajes que no encajan en las típicas categorías de la sociedad. Un ejemplo que pueden ver aquí sería el ejemplo del personaje de la Raulito, ¿no? Gente en Buenos Aires también fue una película controvertida. Ahora la vemos, pero no nos parece, ¿no? Pero tenía escenas que se consideraron un poquito risque para la época. Las películas exploran los roles de la mujer en esta época. Hay muchas películas que se enfocan en esto. Les voy a dar unos ejemplos en un par de minutos. Luego, por supuesto, tenemos el golpe del 76, vuelve la censura y ahí vemos en el cine que los cineastas empiezan a tirarse a los géneros menores. Por ejemplo, la comedia picaresca, como en el caso de Los Caballeros de la Cama Redonda, que pueden ver el afiche. Algunas películas infantiles, empieza a trabajar Andrea del Boca cuando era muy chiquita. Parodias tenemos también, como La Gran Aventura de Emilio Vieira, que parodia un poquito las películas de superagentes y este tipo de cosas. Todo esto a raíz de la censura, ¿no? Y otro efecto directo de la censura es el hecho de que algunas películas empiezan a expresar ideas de manera metafórica. Es el ejemplo, para mí el mejor ejemplo es La Isla, ¿no? Esta idea del instituto psiquiátrico, ¿no? Que representa una especie de microcosmos, si se quiere, de la sociedad. Un poco lo que hace también Thomas Mann en La Montaña Mágica con su sanatorio, ¿no? Este tipo de espacio cerrado. Y otra vez, cine centrífugo me parece la mejor metáfora para el cine de los 70. Es un cine que no se ajusta a las fórmulas, un cine al que estalla por todos lados y al que le salen puntas por todos lados. Pero justamente por eso me parece a mí tan interesante. Porque es muy difícil de categorizar y porque las películas presentan originalidad no solo en los temas, sino también en las mismas estructuras. No son las estructuras clásicas del cine argentino, por ejemplo, de la época de oro. En cuanto al contexto artístico, les presento aquí la gran mayoría de las películas de Raúl de la Torre, que como les decía, me parece que es un director que merece mucho más atención de la que recibe. En heroína lo vimos a Pepe Soriano. Él trabajó con Raúl de la Torre ya anteriormente en la primera película de Raúl de la Torre. Juan la Maglia y Señora, junto a Julia von Grohlman. Esta es una exploración de un matrimonio. Y una muy buena película, aunque todavía no tiene tal vez la forma que Raúl de la Torre suele darle a sus películas. Crónica de una Señora es importante porque el guión es de María Luisa Bemberg. Entonces, acá tal vez tenemos la primera película realmente feminista de Raúl de la Torre. Y esta idea continúa, por supuesto, en heroína, que pudimos verlo. La revolución es una película histórica, pero que como toda película histórica, comenta sobre el presente. De hecho, algo muy interesante de Raúl de la Torre son los finales de sus películas. Y se puede ver en este caso de la revolución. La revolución es una película histórica, pero de repente, en los últimos dos o tres minutos de la película, pasamos a la época moderna y vemos un debate político entre estudiantes. Uno piensa, bueno, que tiene que ver, y tiene mucho que ver, porque la película histórica siempre apunta a algo que está ocurriendo en el presente. En los 80 empieza con adaptaciones. El infierno tan temido, por supuesto, el cuento de Juan Carlos Onetti. Una muy buena adaptación. Pubis Angelical, sobre la novela de Manuel Puig. Pobre Mariposa es una película que explora los años 40, si mal no recuerdo, y aborda el tema del antisemitismo. Luego tenemos Funes, un gran amor, la película que nos representó en la ceremonia de los Oscars. Y finalmente, algo completamente diferente es Peperina, por supuesto, basada en la canción de Seru Girán, y tiene que ver con la historia de este gran grupo. Algo para destacar, que tal vez sea obvio, pero lo voy a decir de cualquier manera, la gran mayoría de estas películas, de hecho, todas ellas, excepto Juan la Maglia y Señora y Peperina, aparece, tenemos como figura protagónica a Graciela Borges. Entonces, Raúl de la Torre trabajó mucho con Graciela Borges, y creo que los personajes que hace Graciela Borges en estas películas, de alguna manera, son versiones de Raúl de la Torre, justamente. Era como su actriz fetiche. Habrán escuchado lo que dijo Flaubert acerca de Madame Bovary, Madame Bovary se moa. Bueno, para Raúl de la Torre es Graciela Borges se moa. Entonces, es algo muy interesante que ocurre aquí, la dinámica entre director y actriz, que lo representa en el mundo de las películas. Bueno, seguimos con un poquito más de contexto artístico, en este caso, la idea de intertextualidad. Hay muchísimas películas que abordan este tema de los conflictos del individuo, los conflictos psicológicos, ¿no? Una de las más importantes, para empezar, en los años 40, fue Spellbound, de Hitchcock, que, si no me equivoco, en Argentina se conoce como Cuéntame tu vida, con Gregory Peck. Esa es la película a la que me refiero. Una película sobre el psicoanálisis, ¿no? Muy, muy similar en ese sentido a Heroína. Y lo mismo también con Marnie. Marnie no es exactamente sobre el psicoanálisis, pero es sobre una mujer que está pasando por un trauma. Lo mismo que Repulsion, de Polanski, ¿no? Entonces, son películas, estas dos específicamente, no Spellbound, pero Marnie y Repulsion, que abordan el tema del trauma en la mujer. Esto es algo que, por supuesto, lo podemos criticar, podemos hacer lo que sea, pero está ahí en la historia del cine. Y nuestra película, Heroína, está tratando de alguna manera de entrar en diálogo con estas otras. Y tenemos también muchísimos ejemplos en Argentina, ¿no? Como, por ejemplo, prácticamente todas las películas de Leopoldo Torrenilson. O bueno, no todas, quizás estoy exagerando un poquito, pero películas como La Casa del Ángel, La Mano en la Trampa, La Caída. Hay muchísimas películas que exploran este lado oscuro y los traumas femeninos. También Circe, por supuesto, basada en el cuento de Julio Cortázar. Y, por supuesto, quién es la actriz que encarna al protagonista es Graciela Borges. Entonces, tenemos ya una historia, ¿no? En la carrera de Graciela Borges, uno de los motivos por los que hace un papel tan, tan increíble en Heroína. Y los mejores ejemplos, tal vez, en nuestro cine sean La Mari y Una Mujer. La Mari, por supuesto, es una película ahora famosa porque, bueno, los actores son súper importantes. Susana Jiménez, ¿no? Carlos Monzón, su relación en la vida real. Entonces, toda esta película viene cargada con todo ese contexto. Pero Una Mujer me parece que es una película que merece más atención también. Con Zipelin Kovski. La única película dirigida por Juan José Stañaro. Se las recomiendo si no la han visto. Otra película sobre los conflictos en el espíritu de la mujer y cómo salen a la superficie. Así que tenemos, como pueden ver, bastantes ejemplos, inclusive dentro de nuestro cine. Pasemos entonces a Heroína. La película está basada en una novela de Emilio Rodríguez, que fue un psicoanalista. Lo pueden ver aquí en la foto. Y, de hecho, él aparece en la película. Acá está la novela. Sé que también la pueden ver. Pueden ver que está hecho pelota este libro y me salió carísimo. Pero, bueno, lo leí porque quería tener el contexto de la novela para ver cómo la película la había adaptado y cómo los dos textos dialogan también. Hay muchas diferencias entre la película y la novela. Y voy a compartir algunas de esas ideas con ustedes. Ya que me compré la novela y decidí leérmela, lo hice por ustedes. Así que vamos a ver algunas de las diferencias. La novela cuestiona el lenguaje psicoanalítico. La pregunta central que se hace en la novela, la tengo anotada aquí en mis notas. ¿Es posible reflejar todo lo que pasa en una persona con palabras? Entonces se cuestiona el lenguaje mismo. Creo que, en gran parte, lo que está criticando Rodríguez con esta novela es, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano. El psicoanálisis que se basa en la lingüística. Como que se había separado mucho el lenguaje del psicoanálisis del sujeto. Digamos, la persona que está tratando de solucionar sus problemas. Se entra en esa oscuridad donde ya nadie puede entender o muy pocas personas pueden acceder a este lenguaje críptico. Y creo que eso es lo que está criticando Rodríguez con la novela. Ahora, la novela es del año 69. En el año 70, Arturiano publica The Primal Screen. Este libro sobre el grito, esta idea de que a través del grito se puede acceder o se puede acercar uno a una solución a sus problemas. Y Raúl de la Torre decide incorporar esto a heroína. Esta idea del grito no estaba en el texto original de Rodríguez porque se publicó antes. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también son las dos canciones de Piero que figuran en esta película. Que son Penny en la ciudad, al principio, y Coplas de mi país, al final. Vamos a ver un poquito más sobre eso en un par de minutos. Pero quería mencionarlo ahora para que lo tengamos en cuenta. Esos son nuestros personajes. Tenemos, por supuesto, a Penny que, digamos, abarca toda la película. Esta película es sobre ella, como muchas de las películas de Raúl de la Torre. Se centran en personajes que están interpretados por Graciela Borges. Tenemos el personaje de José también, que trabaja en el tren. Al principio, la primera vez que yo vi esta película me pareció súper interesante. Y me mantuvo, me captó la atención, digamos, porque pensaba, ok, acá veo la historia de Penny. Y de repente empieza a intercalarse esta historia de José. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo a este personaje? ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? También vamos a hablar un poquito más de eso en un par de minutos. Tenemos a Javier, que es costarricense, el personaje interpretado por Lautaro Murua. Muy interesante. En la novela no es un costarricense, sino un japonés. El doctor Yoshide, con quien Penny se conecta durante el congreso de psiquiatría. Así que acá hubo un gran cambio, ¿no? Un buen cambio, porque Lautaro Murua es un actorazo. Y además probablemente hubiera sido mucho más fácil cambiar la nacionalidad del personaje. Imagínense todos los asuntos que hay que tener en cuenta si continuamos con la idea de este personaje como un japonés. Se complica bastante, ¿no? Así que creo que fue una buena idea. Y luego tenemos a Susana, la amiga de Penny, que la ayuda de alguna manera, la guía en este mundo del psicoanálisis hacia un mejor entendimiento de su propia persona. Vemos al principio, ahora vamos a entrar un poquito a mirar algunas imágenes de la película en concreto. Como les decía, hay una idea de encierro, ¿no? Ella está encerrada en su departamento, al principio esperando esta llamada de Gerardo. ¿Vieron el personaje de Gerardo por Sergio Renan? Aparece dos segundos. Eso me encanta de esta película. Hay actorazos que se prestaron para esta película para aparecer muy, muy poquito. El mejor ejemplo es el de Sergio Renan. Y también, por supuesto, el de China Zorrilla, como la tía de Penny. Penny, que apenas aparece, pero todo eso contribuye. Hay un cuidado puesto incluso en la elección de los personajes secundarios. Penny, como Penélope, ¿no? El personaje que espera. En La Odisea, Penélope no es la heroína. Es simplemente la mujer pasiva que está esperando, tejiendo, destejiendo, ¿no? Como Penny acá enchufando, desenchufando el teléfono, esperando que regrese Ulises u Odiseo, como quieran llamarlo. Pero la idea de esta película y de la novela también es el viaje de una mujer que está tratando de convertirse en la heroína de su propia vida. No simplemente una mujer que espera, sino una mujer que toma iniciativa, que activamente toma las riendas de su vida y logra armar su propio destino y establecerse como la heroína de su propia historia. En la novela se habla de, por ejemplo, el personaje de la Bella Durmiente, que Penny tiene que ser más bien como una Cenicienta en vez de una Bella Durmiente, porque la Cenicienta tiene más iniciativa, ¿no? También se habla de que ella pase de ser Penélope a ser Gerasade, la narradora de Las Mil y Una Noches, por supuesto. Entonces, la idea de que ella tiene que convertirse en narradora de su propia vida. Esa es una manera de ser heroína también. Hay unos close-ups brutales en la película, ¿no? Es tan cerca, muy invasiva la cámara en estos ejemplos que pueden ver aquí, cuando ella se está poniendo, se está maquillando, ¿no? Cuando muestran el ojo tan de cerca, los labios también. Y esta escena tan impactante en que ella se convierte a sí misma en árbol de Navidad, ¿no? Un objeto fijo, un objeto al que se le cuelgan decoraciones, ¿no? Tenemos esa imagen de una mujer en una situación en la que no se puede mover, en la que lo único que puede hacer es adornarse, ¿no? Ya sea a través del maquillaje o a través de las luces, en este caso. Al principio, cuando vi la película, también lo asocié con la muerte del hermano, porque las luces, la electricidad, ¿no? Que fue lo que mató a su hermano. Entonces, vemos cómo se establecen desde el principio, porque todas estas escenas ocurren en los primeros diez minutos de la película. Imágenes, imágenes muy poderosas, metáforas de este personaje. Me encantan las escenas en las que aparece Pepe Soriano también dialogando con su hijo. Estas escenas tan detalladas, por ejemplo, esta conversación con el hijo, la parte en que están con el correntino tocando la guitarra, nada de eso está realmente en la novela. En la novela, el personaje de Pepe Soriano es bastante secundario. Es simplemente alguien a quien Penny conoció en su pasado y eso es todo. Pero me encanta lo que hizo de la torre en la película. Al darle más profundidad a este personaje y combinar las dos historias, ¿no? Son dos historias paralelas que vemos en esta película. Y, por supuesto, al principio no entendemos por qué. Como les decía, la primera vez que vi esta película y yo veía estas escenas y decía, ¿qué joraca tiene que ver esto con la historia de Penny, no? Bueno, vamos a ver que son historias paralelas que no convergen necesariamente. Creo que en una película que tuviera estructuras más tradicionales, veríamos cómo estas historias eventualmente se unen. No, esto es algo que ya ocurrió. El encuentro ya ocurrió y lo que estamos viendo son dos caminos, las vidas de dos personas que ya están separadas, pero que al haberse tocado tienen, por supuesto, sus repercusiones en esas dos vidas. Tenemos el contexto, que es este congreso de psiquiatría. Y, como les decía antes, se añade esta idea del grito primal, que es algo que no estaba originalmente en la novela. Y aquí tenemos el grito. Para mí es imposible ver esta imagen y no pensar en la pintura de Edvard Munch, el grito, por supuesto. Muchos otros gritos también. Algo que me recuerda, no sé si está muy relacionado, pero el grito de Janet Leigh en la película Psicosis de Hitchcock, ¿no? El grito de Liv Ullman. O no es un grito, pero es un grito silencioso. Cuando ve en la película Persona al monje en llamas, ¿no? Yo creo que siempre relaciono la película Persona con todo. Y creo que ese es uno de los motivos por el que me gusta tanto esa película, porque tiene conexiones con una infinidad de otros films. Y creo que eso es lo que hace también que esta película sea tan memorable. Pero, como les digo, esto es algo que se añadió a la película, que no estaba en la novela. En la novela, ella tiene su crisis por muchas cosas. Es como muchas cosas que se van acumulando. Entre ellas, por ejemplo, el asesinato de Kennedy. Muy interesante esto. Pero también una exposición de arte visual que ella ve en el Instituto de Itela, en la que se presenta una especie de profecía o una versión personal de cómo va a ser el año 2000. Es una versión, visión, por supuesto, muy negativa del año 2000, con imágenes violentas. Y eso está ahí en su mente. Por supuesto, también está la historia del pasado, a lo que vamos a ir brevemente. Pero tengamos eso en cuenta. En la película, el trauma se le desata a ella a través de este concepto que ha sido muy criticado en la psiquiatría, de la terapia del grito. En esta escena se ridiculiza totalmente acercamiento psiquiátrico. Podemos ver al doctor que está tratándola a ella, podemos ver a Rodríguez en esta escena. Es una escena para mí que es claramente una sátira, pero al mismo tiempo muy violenta, porque es básicamente una disección del personaje de Penny. Entramos en su mente. Es una... Es muy fuerte. Es una escena muy fuerte porque realmente nos permite... Creo que casi, no literalmente, pero figurativamente estamos abriendo a este personaje, lo estamos cortando por la mitad y abriéndolo e investigando todo lo que tiene adentro. El tema del pasado se puede ver acá. Recordemos que Penny en un momento cuenta que sus problemas empezaron cuando se mudó a Buenos Aires, cuando se mudó a la ciudad. Y la vemos acá en el balcón de chiquita, también experimentando esa idea del encierro. Cuando vemos esa escena de ese balcón, tenemos que pensar en las primeras escenas de la película, en la que ella está de grande ya, encerrada también en su departamento. Entonces, el tema de la ciudad, de alguna manera, está presente en esta película. Por eso muestro acá la muchedumbre. Es cuando ella se muda a la ciudad que empiezan los problemas, ¿no? O sea, que tenemos que tener eso en cuenta también. El encuentro con el personaje de Pepe Soriano, también con José, ¿no? Y también, volviendo al tema del pasado, el accidente que mató a su hermano cuando pasó por las vías y se electrocutó. Entonces, ese es totalmente un tema que está ahí presente en su vida, pero no es el motivo principal por el que se desarrolla la crisis en su vida. Es una serie de cosas, ¿no? Que la llevan a ella a investigar su pasado. Y parte de su pasado, por supuesto, es esta relación que tuvo con José. Un personaje que la ayudó en su momento. Esta es una película acerca de cómo las personas nos pueden ayudar a través de cosas bastante sencillas, que en el momento tal vez no valoramos del todo. Pero creo que una de las muchas cosas que explora esta película es este concepto de dos vidas que se tocaron y que tuvieron su efecto, que tuvieron su repercusión, ¿no? Entonces, de alguna manera, José está presente en la vida de Penny y Penny está presente en la vida de José, a pesar de que después de ese encuentro, que fue bastante traumático también, o bastante decepcionante al menos, a pesar de que después del encuentro no volvieron a verse. Al final, acá hay un spoilers, así que me salen las palabras en inglés. Así que, como siempre yo digo, no lo dije al principio de este video, pero si quieren ver estos videos, siempre recomiendo que vean la película primero. Así que salté en esta parte si no quieren saber cómo termina la película. Ella recibe cartas de Javier, al final decide viajar a Costa Rica para encontrarse con él. Toma la iniciativa, ¿no? Finalmente se convierte en la heroína de su vida al tomar esta gran decisión. Recuerden, muy importante, cómo es que ella consigue el dinero para viajar a Costa Rica. Vende el sable, ¿no? El sable que había pertenecido al antepasado que había peleado con la valle. Algunos van a leer en el sable, por supuesto, un símbolo fálico. Leamos eso o no en el sable. Es un símbolo patriarcal, ¿no? Entonces ella, como mujer, está vendiendo este objeto que pertenece a su pasado. Está rompiendo con el pasado. Usa ese dinero para armar su futuro. Y la película termina con un grupo de trabajadores en una manifestación. Y, por supuesto, la pregunta... Y en ese grupo está, por supuesto, José, el personaje de Pepe Soriano. Y la pregunta que yo tuve cuando vi la película por primera vez fue, por supuesto, ¿qué tiene que ver este final con la historia de Penny? Yo esperaba que las dos historias se juntaran un poquito más, que convertieran. Pero esta es una película de los 70 y es una película de Raúl de la Torre. Entonces eso no va a pasar. Yo en ese momento no lo sabía. Pero de todos modos hay una conexión. Son historias paralelas. Entonces, al momento que Penny decide tomar las riendas de su vida y viajar a Costa Rica para encontrarse con Javier, Pepe Soriano, José, se une a esta manifestación en la que los trabajadores piden más derechos. Se trata en ambos casos de tomar la iniciativa hacia una liberación. Entonces, eso es lo que Raúl de la Torre está diciendo. Y si lo pensamos de esta manera, la película empieza con la canción de Piero, Penny en la ciudad, simplemente sobre Penny, pero termina con la canción Hoplas de mi país. Entonces las canciones funcionan como si fueran apoyalibros, ¿no? Están uno a cada lado. Y las dos historias están conectadas por esta idea de tomar la decisión, dar ese primer paso que es necesario para el cambio. Genial frase de esta película que quería compartir con ustedes y tiene que ver directamente con el final que acabamos de explorar un poquito. Las cosas no pasan, papá. Las hacemos pasar como podemos. Entonces, la reconciliación con el padre, de alguna manera la reconciliación con el hombre, con el pasado, como quieran verlo. Pero además, esta idea de que nada realmente, entre comillas, pasa, sino que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Nosotros tenemos que hacer las cosas pasar. Y no tiene que estar perfecto. Las hacemos pasar como dice Penny, como podemos. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video, de esta exploración sobre la película heroína. A la película le voy a dar cuatro estrellas y media sobre cinco. Eso quiere decir, creo que no es necesariamente perfecta, pero es una película que para mí merece nuestra atención. Una película que tiene, como han podido ver, muchísimos temas, muchísimas cosas que se pueden explorar. Así que yo la disfruté muchísimo y espero, a través de estos comentarios, ayudarlos un poquito a que vean algunas cosas en la película que tal vez no habían notado antes, etcétera, etcétera. En el próximo video voy a explorar esta película que para mí tiene que estar necesariamente en el top 5 del cine argentino, o por lo menos en el top 10, ¿no? Un clásico, una película impresionante desde el punto de vista del guión, de la estructura, de la cinematografía, de la actuación, en fin. Es una de las joyas de nuestro cine. Así que voy a hablar un poco acerca de Rosaura a las 10 en el próximo video. Y, bueno, este es un buen momento, así que ya que me vino a visitar, les presento a mi gata, y ahí va. Y, bueno, será hasta la próxima. Espero nuevamente que hayan disfrutado del video. Muchas gracias por su tiempo y por la paciencia que me tienen. Y será hasta la próxima cuando voy a hablar un poquito acerca de Rosaura a las 10. Gracias.